Me pasa nuestro ministro Mervi Maldonado, ministro del deporte. ¿Me dice aquí? Buenas noches. Reportarle lo siguiente. Vólibol. En Chile, Chile, la Chile de Boric, no le otorgaron las visas de Chile a nuestra selección nacional de vólibol de cancha masculino. El gobierno chileno de Boric decidió no darle las visas a nuestros deportistas para que participaran en el suramericano de vólibol. Clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Una decisión unilateral del gobierno chileno. Los trámites fueron hechos a tiempo. Fueron hechos a tiempo, pero el señor Boric da la orden que no le den las visas. Es agresión contra nuestro país. Pero uno tiene que esperar eso después de irse allá a la ONU a jalarle bola a los gringos. A adular a los gringos. Tienen lo que esperar eso. Es un gobierno que está agrediendo al pueblo de Venezuela, el señor Boric. Está agrediendo a nuestros atletas, a nuestra juventud. Lo está haciendo. Porque cuando esos muchachos van allá, no van a representar al Partido Socialista Unido de Venezuela. Van a representar a Venezuela, a nuestra patria. Probablemente él no tiene esos amores de patria que tenemos nosotros. No podemos reclamarle, por esa razón. Pero el gobierno de Chile lo denunciamos. El gobierno de Chile no le quiso dar las visas al equipo de voleibol masculino de Venezuela que va a competir para la clasificatoria de los Juegos Panamericanos. ¿A quién le hace daño, Boric, con esa actitud? ¿A quién le trata de sonreír? Es una actitud miserable de este señor. Miserable. Absolutamente miserable. Y entonces ponen como excusa. No. No hicieron los trámites a tiempo. Porque en Venezuela nosotros nos caracterizamos por eso, por ser pendejos. En el que le dicen allá, merluza, ¿qué le dicen? Buscan qué significa merluza. Allá en Chile. Y se lo dicen con razón. Sonriéndole a los gringos.